Música Del barrio La Mondiola Sos el marrona y te llaman Garofa Por lo bacán tenés más pretensiones Que Bataclana que hubiera hecho suceso Con un goteo durante la semana Me talaburo y el sábado a la noche Sos un doctor, te encajas las poraitas Y el cuello duro y te mandas pa'l centro Del rompedor Garofa, escucha que sos divertido Garofa, ya sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque dice que te vieron La una noche En el parque japonés, cabeza la milonga En cuanto empiezan y sos para las minas El variador, sos capaz de bailarte La barceliesa, la marcha Garibaldi Y el trovador, con un café con leche Y una ensanguada por remata la noche De bacaná, de bacaná y al llegar a tu casa De madrugada, decido soy honrada ¡Fenomenal! 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 Garofa, escucha que sos divertido Garofa, ya sos un caso perdido Tu vieja, dice que sos un bandido Porque dice que te vieron La una noche En el parque japonés Muchas gracias Para los dos músicos ¡Fenomenal! 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 ¡Fenomenal!